Bienvenidos a nuestra amiga Lili, ya está lista ya ella y junto a... Hoy vamos a seguir trabajando con estos, nuestros monitos de nieve. ¿Cómo estás Lili? Bien Camplín, buenas tardes amiga. Aquí las estoy esperando en el espacio cierto de toda esta temporada que les he estado mostrando lo que son los muñequitos. Y más me dediqué a los muñequitos de nieve porque me gustan mucho. Así que los he hecho en diferentes colores, con diferente polar, con diseño, sin diseño. Así que sin antes agradecerles a las amigas por la acogida que tuve el día de la exposición. Me fue súper bien, muchas gracias a todas por seguir apoyándome. Así que vendí hartas cositas y todavía quedan algunas. Así que después vamos a conversar de eso y vamos a ir a ver el trabajo del día de hoy. Sí, como tú decías, el monito de nieve. A mí me encantan los monitos de nieve. Bueno, antes siempre salían, lo que más salían eran los Santa Claus, los viejitos Pascuero, Papá Noel, como le llaman. Pero como que yo al menos ya, como que me llené mucho la casa. La casa. Ahora me gusta, me inclino mucho por lo que son los monitos de nieve y también las galletitas de jengibre. Así que. Tenemos ahora ahí para hacer más combinación. Vamos a ver el trabajo que vamos a hacer hoy. Ahí está Camblin, es un cojín y el monito que estábamos conversando es el monito de nieve. Es un cojín bien sencillo de realizarlo. Tiene muy pocos materiales y también es muy rápido de hacerlo ya. Así que tiene muy pocos moldes, eso es lo que le iba a decir. Así que lo pueden hacer bien con polar blanco o con polar crudo. Igual les va a quedar bonito. Y después al final les voy a enseñar la otra opción. Cómo queda este monito al revés para que ustedes lo tengan como decoración. En este caso que estamos viendo es un cojín. Así que ustedes lo ponen en el living o bien en su cama, donde ustedes quieran decorar este lindo monito. Muy bien, vamos a la lista de materiales. Son 50 centímetros de polar crema o blanco, 50 centímetros de polar con diseño, una nariz de cerámica en frío, un par de ojos negros, 250 gramos de algodón sintético y una decoración navideña que puede ser una piñita o perlita. Ahí lo vamos a ver, cualquier decoración para lo que es el sombrero. Muy bien, ahí está la lista de materiales, amiga. Sí. ¿Vamos a trabajar? Son muy poquitos materiales, también como decía era solamente medio metro de polar liso, en este caso para el cuerpo. Y yo puse tela doble, fíjense aquí. Aquí estamos con el cuerpo en sí, aquí tenemos el molde, lo ponemos encima, lo marqué el molde y después con tela doble, obviamente, dos partes. Después de eso que hice, cosí, lo abrí y lo cosí completito. Entonces, ahí ya tenemos lo que es el cuerpo de nuestro monito de nieve. ¿Qué es lo que realicé luego? Todos los moldes ustedes lo tienen que traspasar y coser completo. Entonces, en este caso voy alzando solo una tela y le voy a hacer el corte en la altura donde tiene esta curva. Esta parte que está aquí serían las piernas, por lo que está con las piernitas abiertas este bonito. Y esta es la parte como del cuerpo. En el cuerpo le vamos a hacer un corte para yo poder dar vuelta mi trabajo. Entonces, a esta altura, ¿por qué, amigas? Porque aquí es donde después uno pone la cabeza y entonces no se va a notar ese corte que nosotros hacemos. Entonces, lo damos vuelta a nuestro trabajo quedándonos de esta manera. ¿Ven? El corte es del tamaño que alcance su mano porque ustedes tienen que después dar bien vuelta todo lo que es la costura. ¿Ya? Y nos va a quedar de esta manera. Una vez que ustedes den vuelta, ya sea el cuerpo, sea el rostro, este círculo también, siempre yo corto un cuadrado, marco la circunferencia que es para nuestra cabeza. Y después de eso, recién se corta el excedente, amigas, para que les quede perfecto el círculo, ¿sí? Porque si ustedes lo cortan al ras del círculo, después la costura les va a disminuir el rostro. Entonces, la idea es cortar un cuadrado y dentro de la circunferencia que yo corté aquí y después se pasa la costura, ¿sí? Cuando ustedes den vuelta, ahí quiero igual como el cuerpo, ustedes alzan una telita, ¿ya? Como por calculando el medio y le dan un corte casi en la parte de arriba, no en el medio de nuestro círculo, sino casi en la parte de arriba. De la misma manera le hacen un cortecito y dan vuelta todo su trabajo. Así mismo van a hacer con lo que es los brazos, ¿ya? Y así nos queda el rostro, ¿sí? Aquí les voy a mostrar lo que es el gorrito para que ustedes vean bien, porque todo esto va cortado, este traspasado, cosido, y después ustedes lo van a rellenar que ya se los voy a mostrar. El gorrito, amigas, son dos circunferencias un poco ovaladas, ¿ya? Se ponen derecho por derecho y se cose toda la parte de afuera, ¿sí? Porque hay un círculo más grande y un círculo más pequeño. Una vez que yo coso la parte de afuera de nuestro círculo, recién ahí doy vuelta, ¿sí? Les vamos a enseñar a las amigas, porque siempre hay amigas que de repente son muy expertas haciendo muñecos, pero también hay amigas que nunca han hecho un muñeco, así que siempre es bueno recalcarles este paso para que ellas hagan este gorrito, este sombrero. Ahí lo di vuelta, fíjense, tanto por dentro como por fuera les va a quedar el diseño. Luego yo traspasé mi molde, que son dos rectángulos, uno para la parte delantera del sombrero y otro para la parte de la espalda y nuestra copa. Entonces, coso a los costados y después coso la copa. Una vez que tengo esto, por el revés, amigas, ustedes van a agarrar, doblar este óvalo que ya tienen listo y lo pueden marcar con un lápiz o bien con la tijera, le dan un cortecito para que ustedes sepan dónde es que les tiene que calzar las dos costuras del costado. Entonces, ustedes dan vuelta eso para el lado de ustedes y donde han hecho el cortecito justo empiezan a pasarle la máquina por todo el contorno del sombrero. Entonces, luego que ya tienen cosido, recién ustedes dan vuelta el sombrero y ya les queda de esta manera. Fíjense, aquí tenemos ya el sombrero realizado por dentro y por fuera, nos queda la misma pola y le puse un poco de algodón. Sí, amigas, entonces acá yo ya les muestro todos mis trabajos ya que están hechos, dado vuelta y relleno. Este es el cuerpo, la costura me quedó ahí. Y aquí está la cara, amigas. En esta ocasión yo les estoy poniendo dos ojos ovalados, puede ser redondo, como ustedes gusten. Los brazos nos quedan de esta manera. Esos son sus brazos. Esos son sus brazos, ya traspasados, cosidos y rellenos. Ustedes en costura envolvente le hacen esta costura a los costados. Y por último, los zapatos. Entonces, los zapatos también vienen enmarcados, tela doble y una circunferencia para la base. Los rellenan, no hasta arriba, sino solamente la parte del empeine, si se puede decir. Se deja esto libre. ¿Para qué? Porque ahora esto que nos quedó libre, yo lo voy a poner en donde me corresponden las piernas. Vamos armando nuestro mono de esta manera. Este es para el cojín, ¿sí? Entonces ponemos por ambos lados un poquito de silicona para que quede pegadito al tiro. O bien, amigas, si ustedes gustan, lo cose. No es necesario, más rápido es echarle la silicona, pero amigas que de repente no saben usar todavía la pistola, pues lo cosen. Ya, entonces ponen la otra piernita. Por eso es que no lo relleno todo, porque me tiene que calzar justo en el lado de la pierna. Y ahí le echo la silicona. Ven, amigas. Aquí, con un pedacito de piel, como está en el terminado, ustedes cortan un trocito y lo pegan para que no se vea esta unión del zapato con el cuerpo. Ya, entonces teniendo la cabeza ya hecha, ustedes la ponen en este lado. La vamos a pegar. Voy a pegar un poquito. Ustedes en casa, por tiempo yo la estoy pegando, pero en casa, amigas, ustedes pueden coserla, ¿sí? Para que les quede más firme, para que no se le vaya a despegar. Entonces, en esta justo donde está la costura, ustedes ponen la carita, ¿ya? Y los brazos, amigas, van debajo de la carita. Es por eso que no le eché silicona todo, solamente a la altura de los ojos, por la parte trasera. Y ahí estamos con los brazos. Vamos, lo presento primero. Un poco abajo y un poco arriba para que quede pegadito. Recuerden que en casa ustedes lo pueden coser. Ya, entonces un poco de silicona abajo y arriba. Este trabajo es relativamente fácil para las amigas que recién están iniciándose o bien para la amiga que le gustó el diseño lo puede hacer, ¿sí? Aquí en el sombrero, porque hay trabajos que de repente, cuando les he enseñado al ponerle la madera, al ponerle la arenita, entonces ya es más complicado, ¿sí? Entonces los cojines son como más facilitos de hacer. Le echo silicona en la parte de arriba de la copa y ahí acomodo bien mi sombrerito en el rostro. ¿Ven? Y ahí me queda el cojincito. Entonces después ustedes, si quieren, le pegan una decoración, le ponen un feliz navidad. Ahí está a gusto. Aquí le voy a poner solo un lazo para que no quede tan liso lo que es el sombrero. Y luego de esto, amigas, ustedes tienen que darle dos puntitos blancos a los ojos y una rayita que es como yo hago los rostros, como el que están viendo en el terminado. ¿Sí? Muy bien. ¿Va a agregar algo antes de ir a la lista de materiales? No. Vamos a la lista de materiales. Ahí está la lista de materiales. Son 50 centímetros de polar crema, 50 centímetros de polar con diseño, una nariz de cerámica en frío, un par de ojos negros, 250 gramos de algodón sintético y una decoración navideña para el sombrerito. Bien. Ahí está la lista de materiales para hacer estos simpáticos cojines. Yo le quería agregar a la amiga que el mismo molde del cojín, ven, acá se los voy a mostrar, está en otro color, pero son los mismos moldes todos, pero aquí lo puse al revés, ¿ves? Este se cuelga. Y este se cuelga de aquí. Entonces este va colgadito, ahí ustedes lo ven, y tiene un adornito como que él está bajando a decorar, ¿cierto? Pero es el mismo molde, pero puesto con las manos hacia abajo, el cuerpo va a todo al revés, ¿ya? Entonces bien lo ponen en la pared, como a usted les guste, pero es el mismo molde para los dos trabajos. Así que, amigas, yo las sigo invitando para los cursos, porque todavía estoy con cursos, los días sábados y los días martes de 4 y media hasta las 7 de la tarde, en Uribe 655, en La Limeñita. Así que ahí estoy con este y otros muñecos más. Muchas gracias, Carly. A ti, Lili, nos vemos la próxima semana. Así es. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!